Soñadoras de la vida, siempre convencidas ¿No entiendes que no te voy a perdonar nunca por haber engañado a mi mamá? Hija, es que ese asunto no debe influir en nuestra relación Eso fue entre tu madre y yo Además, lo nuestro ya estaba deteriorado mucho tiempo atrás Sí, 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 claro Porque, pues tú ya te habías enamorado de Fernanda, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema, mija, porque Fíjate que he estado pensando que Fernanda, mi otra hija Lucía Tú y yo, podríamos hacer una familia tan bonita Ay, papá, papá, no inventes Lucía tiene a su padre, el señor Horacio Y en cuanto a Fernanda, yo ya te dije lo que pienso de ella Adiós Bueno, onda, Manolo, préstame, no tengo ni un clavo Y, pues, mi mamá no me ha dado Qué buena onda, ya te dije, no tengo Tú me la humo, Manuel Después de todo lo que hemos pasado juntos Después de que yo te he alivianado Ahora me sales con que no me quieres prestar Órale Órale, hijo, órale Yo sí la quería, ¿eh? No, como el tres a ese Y, pues, lo mejor Es que termine nuestro noviazgo No, Jackie No, no, Jackie Bueno Si Si es que le podemos llamar así a nuestra relación De todas maneras, Jacqueline Yo te voy a seguir amando con toda mi alma Te voy a esperar hasta que te des cuenta Que lo que sientes por José Luis No va a llegar a ningún lado Y mucho menos él estando en la cárcel Manuel Olvídate de mí, ¿sí? Mira Es mejor que Pues que te busques otra chava Es que hay que hacer algo por Julieta, hija No puede estar viviendo en el departamento de ese señor Ese infeliz O abusivo No hay mucho que hacer, mamá Cuando a Julieta se le mete una idea en la cabeza Tengo que hablar con mi hija No creo que tenga mucho caso, mamá Por favor, hija Acompáñame a la prepa a hablar con ella No, no, no No, a la prepa no Mamá no le va a gustar nada a Julieta No me importa Necesito hablar con ella Necesito convencerla de que enten razón Vamos, hija Vamos, por favor, hija Por favor, ayúdame Vamos Hija, estorpara Aquí está Esto sí puedo Comprar lo que necesito Dios mío ¿Qué hacen mi mamá y mi hermana aquí? Ay, qué facha traen Emilia y Aquelín van a descubrir que soy pobre Soñadores de la vida Siempre convencidas